O sea, yo, sabéis que al final hemos tenido una guerra, puedo decir que eres estratégico, puedo decir todo, y sabes que te lo he dicho a la cara y he tenido cosas que creo que no has hecho bien, pero la palabra maltrato, o sea, de verdad, no te define para nada, eres excesivamente caballeroso con todos, incluso conmigo. ¿Qué onda amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Pues esto es lo que pasó después del posicionamiento, y es que justo se bajaron todos de ahí de la sala de enfrentamiento, se me olvidó el nombre, del campo de batalla, se fueron del campo de batalla, y justo en ese momento vemos cómo es que se van, pero Lupillo se queda ahí, porque todavía tiene el coraje de lo que está viviendo. Tiene el coraje del posicionamiento, y es que sabemos, y de hecho hasta la producción siento que lo hizo con esta intención de que no era como que tan esperado, no era tan esperada la salvación, sino más el posicionamiento, entonces por eso cambiaron los roles y decidieron hacer primero la salvación, además para darle más tiempo a los fans de votar por Patricia, pero bueno, en estos momentos vemos aquí a Cristina, cómo confronta a Lupillo y le dice que sí, que han tenido sus problemas, que han tenido sus diferencias, que considera que es un hombre estratégico, pero que no es lo que dijo Romé, de usar esa palabra de violentar. Eso con todos, incluso conmigo, por mucho que haya podido tener cualquier cosa, y lo que ha dicho ella es real, así que gracias a Dios hay un 24 horas, y eso a mí sí me molesta muchísimo. Y bueno, ahí dice Cristina que hay un 24 horas, y que a ella sí le molesta muchísimo lo que están diciendo de Lupillo Rivera. Es una palabra súper grave, la palabra maltrato la estaba usando Romé y la estaba usando Maripilli también, la semana pasada entre ellas. Exacto. Entonces, entonces. Y bueno, eso es lo que comenta aquí Cristina, que ellas igual usaron, ellos igual usaron esa palabra la semana pasada en el posicionamiento. Entonces, de verdad. Por eso cambié discurso, yo repito. Responsabilidad social, somos famosos, y la gente lo está viendo, de verdad, puedes discutir con lo que tú y yo nos hemos dicho de todo. Y bueno, ahí vemos justamente ahora Cristina ya haciendo las paces con el cuarto, diciendo que ellos han dicho de todo, pero con respeto y con responsabilidad social, supuestamente dice aquí Cristina. Pero ni siquiera le he dicho a Adame que me ha maltratado a mí. Ni siquiera dije maltrato con Adame. Y bueno, eso es lo que dice aquí Cristina, que jamás dijo la palabra maltrato con Adame. Pero sí decía que maltrataba a las mujeres y que las violentaba. Pero bueno, esto es lo que comentó Cristina aquí, en el cuarto, con el cuarto tierra, no, con el cuarto agua y fuego, con respecto a lo que sucedió en el posicionamiento. Puedes discutir con lo que tú y yo nos hemos dicho de todo, pero. Pero de verdad estamos dando un mensaje muy feo al público. Es que es muy fuerte. Y bueno, dice Cristina que es muy fuerte lo que ha pasado aquí en la casa. Ya, pero es lo que tú has dicho. No sé qué está gritando, pero no. Es que sí hay responsabilidad social. Pero es que ya, que aquí nos enfadamos todos, que nos decimos de todo, pero ponerle la etiqueta de maltrato a una persona. Y espérate una cosa. Y bueno, ahí vemos a Cristina diciendo que esa etiqueta de maltrato no debe de ser utilizada dentro de la casa. Espérate una cosa. Porque la semana pasada, ¿entendrías, no? Estabas gritando, diciendo que Maripili la maltrataba en el confesionario, pidiendo que sacara Maripili por maltrato. Por maltrato emocional, ¿verdad? Bueno, ahí dice que Maripili maltrata a todos. Que ya basta de eso. O sea, lo que ella es cierto es que un colmillo. Que le pegué el respeto porque hace varios días le estaba pidiendo disculpa a Lupito, va a que voy a ir al cuarto. Y bueno, ahí comenta Geraldine que, este, que se nota, que se nota enseguida que Ariadna tiene supuestamente colmillo en esta situación. Y por eso lo está haciendo. Y bueno, ahí vemos a Nacho, este, diciendo que ha sido una gala muy complicada. Y vaya, este, pues queriendo quedar bien ante el público, ante lo sucedido. Ha sido una gala muy difícil, tal como se los advertimos, iba a ser polémica, iba a arder efectivamente, Jime. Así es, Nacho, después de esto que hemos presenciado. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios de lo que acabas de ver.